Estás irrespetando a los que sí pagamos. No pongas en riesgo tu vida por un pasaje. Participa en la categoría Transmilenio, realizando una escena de mínimo 30 segundos en un cortometraje para las categorías de Smart Films, festival de cine hecho con celulares, en donde muestres la importancia de la cultura ciudadana para evitar la evasión del pago de los pasajes. Podrás ganar 20 millones de pesos en efectivo. La responsabilidad es de todos y todos podemos participar. Haz cine con el celular y muestra su verdadero poder. Más información en smartfilms.com.co Apoya Radioactiva, Transmilenio, Motorola y nosotras. Aplica términos y condiciones. En tecnología Movistar, cada dispositivo viene con un plus, porque además de respaldo, te ofrecemos la mejor opción de financiación en Samsung, Honor, Huawei, Moto, Vivo y Xiaomi. Págalo con Movistar Money a 24 meses en tu factura y sin cuota inicial. Visítanos. Nadie te da más. Aplica en términos y condiciones. Más información en movistar.co El SUV de los compactos llegó renovado para lograrlo todo. Descubre el nuevo RenuQuid con su gran altura al piso y nueva parrilla frontal, perfectos para superar cualquier obstáculo. Renovado de adentro hacia afuera. Amplio espacio interior. Baúl con capacidad de 290 litros. Y el nuevo Mini Evolution de 8 pulgadas hacen que cualquier momento a bordo termine siendo una gran experiencia. Y ahora con sus nuevos faros Durnos LED, no perderás de vista ningún detalle mientras disfrutas del camino. Prepárate para lograrlo todo. Prepárate para estrenar tu nuevo RenuQuid. El SUV de los compactos. Claro te invita a tres meses de Prime Video por ser cliente pospago. Actívalo ya en AppMeClaro y disfrutemos juntos desde donde estés. Puedes todo. Aplica en términos y condiciones en Claro.com.co Gran lanzamiento de Baviera Park de Constructora Bolívar. Apartamentos desde 178 millones de pesos con y sin subsidio de vivienda. Ubicado en Villa del Prado, a pocas cuadras del portal norte de Transmilenio y muy cerca del Home Center de la 170. Agéndate para conocer más del proyecto en www.bavierapark.com Pantalla rápida, elegante y ultra delgada. El nuevo Asus ROG Sephirus M16 con 16 GB en RAM y una tera de almacenamiento en estado sólido es perfecto para experimentar el rendimiento que necesitas para tus mejores jugadas. El Sephirus M16 con procesador Intel Core i7 de doceava generación está diseñado para ser el rey del gaming. Consíguelo en nuestras tiendas Alcosto y Catronics. Alcosto, hiper ahorro siempre. Prueba póker pura malta. Una cerveza menos amarga y más refrescante. La pola premium para todo el parche. Pide tu botella 330 por 2000 pesos en Tadá o en tu tienda más cercana. Precio sugerido al público. Valor del envase 100 pesos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prodíbas el expendio de bebidas empregantes a menores de edad. Si después de comer aparece la acidez. Agriera, sin digestión y dolor de cabeza, tranquilo. Para eso está Alka-Seltzer. Encuentra Alka-Seltzer en tu tienda o droguería más cercana. Es un medicamento antiácido analgésico. No exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Extiende los kilómetros de tu moto a menor precio. Con el aceite Kicks. Sintético y semisintético. Compruébalo. Conviértete en el influencer de tus fines de semana con tecnología Movistar. Compra un smartphone activado en prepago y recibe 50% más datos en YouTube. Apps ilimitadas y 15 gigas gratis por 15 días. Visítanos. Es por tiempo limitado. ¿Olvidaste cuál fue la última vez que dormiste bien? Este es el momento perfecto para tener las mejores noches. Encuentra referencias seleccionadas de colchones Spring con descuentos de hasta el 60% solo en falabela y falabela.com. Válido hasta el 31 de julio. Ven a nuestra nueva sala de ventas en la Avenida de las Américas número 3609 y conoce dos grandes proyectos. Novo un recaute y Urbana 30 de Constructora Bolívar. Apartamentos desde 166 hasta 370 millones de pesos con excelente ubicación y zonas comunes únicas y dotadas. Más información visita www.constructorabolívar.com. Mi tienda es la más tradicional del barrio. He visto crecer a las familias, a sus hijos y a los hijos de esos hijos. No lo había notado, pero que ellos me consideren parte de sus familias me hace grande. Alimenta tu grandeza con Natumalta. La malta para grandes. Por éxito en ventas, los Caligaris presentan su segunda fecha en Colombia. 20 de octubre en el Royal Center de Bogotá. Una cita imperdible para celebrar 25 años de carrera. Boletas en entradas amarillas. Con Clarotec disfrutas un universo de tecnología para tener tu vida conectada. Compra el Vivo Y53S con un superprecio de aniversario y llévalo 24 fotos de 71,871 pesos en tu factura por ser cliente pospago. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. Válido del 16 al 31 de julio de 2022. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Comprar casa es más que el final feliz que te cuentan. Por eso tenemos la casa de tu 360 inmobiliario para darte toda la información que necesitas para comprar una casa. Te esperamos este sábado 30 de julio en el Centro Comercial Titán Plaza. ¿Qué podremos resolver allí? Preguntas como ¿Es mejor vivienda nueva o usada? ¿Cómo hago para obtener un crédito? ¿Cuál es el paso a paso para comprar una casa? ¿Si es mejor un crédito o un leasing? ¿Y cuánto debo tener de cuota inicial? Todo esto lo resolveremos en el Centro Comercial Titán Plaza. Tranquilo Rufo, estás aún sirvido de tener las galletas que más te gustan. En Laika encuentras de todo y de todas las marcas para tu perrijo. Descarga la app. Somos Aguardiente Nectar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas emergantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. ¿Ah, sí? Pues hágale. Uy, pero ese reto está difícil. ¡Yo estoy listo! ¡Yo lo hago! ¡Pásenme una maíz! ¡Ahora sí! ¡Sí a todos! Oiga, ese man sí está listo para todo, ¿no? Listo como maíz. ¿Jugo de limón? Más vodka. ¡Claro! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Entre más retornas, más ganas. Junta cinco tapas de Coca-Cola, Sprite o cuatro o dos litros retornables marcadas con la palabra promoción. Llévalas a tu tienda más cercana con una botella vacía y reclama una llena totalmente gratis. Aplican condiciones y restricciones. Más información en coca-cola.com.co Con Clarotec disfrutas un universo de tecnología para tener tu vida conectada. Compra el vivo Y53S con un superprecio de aniversario y llévalo 24 fotos de 71,871 pesos en tu factura por ser cliente postpago. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. Válido del 16 al 31 de julio de 2022. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co Inspirados en el ingenio de la costa, le pusimos limón y coco a la cola y pola. Nueva cola y pola, limonada de coco. Aquí nos las ingeniamos. Pruébala. Este producto es nocivo para niños y mujeres embarazadas. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Te antojaste? Prueba el irresistible sabor del limón y el picante de choclitos. Las tortillas de maíz que tanto te gustan, ahora más intensas y picantes. Cómpralos ya y siente la intensidad. Inspirados en el ingenio de la costa, le pusimos limón y coco a la cola y pola. Nueva cola y pola, limonada de coco. Aquí nos las ingeniamos. Pruébala. Este producto es nocivo para niños y mujeres embarazadas. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Llévate tu boxero Discover con descuento de hasta 300 mil pesos. Sí, de hasta 300 mil pesos. Solo hasta el 31 de julio en los puntos de venta. Uma Bayash. Aplica términos y condiciones. No acumulable con otras opciones. ¿Escuchas eso? Seguro ya te lo estás imaginando. Un sonido irresistible. ¿Puedes saborearla? Algo se está cocinando en Banco Falabella. Espera un festival delicioso del 1 al 31 de agosto exclusivo con las tarjetas Banco Falabella. Banco Falabella se hace una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Gatorade, hidratante oficial de la Selección Colombia Femenina de Fútbol. De sus entrenamientos más exigentes y de los sueños que corren por la piel partido a partido. Recargándolas de energía para enfrentar 90 retos de esfuerzo durante cada minuto en la cancha. Apoyémoslas. Gatorade, hidratante oficial de ellas. No te pures, Michi. Estás aún silpido de recibir la arena que necesitas. Y la puedes recibir el mismo día. En Laika encuentras de todo. Y de todas las marcas para tu gatijo. Descarga la app. Laika. Muñequitas, bienvenidos al inframundo radial. Este es el gallo de Radioactiva. Ah, espérate, otra. El gallo de Radioactiva. Y aquí la vas a pasar verga. ¡Vive! ¡Yes, vive! ¡Uh! El gallo es lo menos peor de la radio en las mañanas en Colombia. Y eso no lo pretendo discutir con nadie. Empiecen. Welcome to the Body, 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 body. We're playing all the time. Get one, no.